El adulto mayor tendrá los programas que ofrece E-Salud, así lo informó Augusto Palomares, presidente del Club del Adulto Mayor de nuestro distrito. Es algo que hemos venido buscando ya desde hace años, nosotros fundamos el club acá, lo fundó inclusive el señor Aníbal Choi hace 5 años eso, vamos a cumplir, aprovecho la oportunidad para decir que el 21 de febrero vamos a cumplir ya 5 años, es nuestro aniversario, inclusive estamos invitando a los socios para ver si hacemos un almuerzo de camaradería. Bueno, eso es lo gracioso. Bueno, con respecto a lo que me preguntan, lo que se ha venido a hacer ayer es esto, que hemos estado buscando, como repito, tantos años ya, y al fin ya prácticamente lo hemos conseguido, lo hemos conseguido porque hemos logrado ya que venga la misma gerencia, ya representado por el subgerente de Salud de Lima, ha venido ya a concertar acá con la municipalidad los que especifican la ley precisamente, porque esto no es una cosa que se consigue así nomás por voluntad, esto lo especifica la ley del adulto mayor, ya precisamente en la ley del adulto mayor hay párrafos donde señala que estos acuerdos tienen que hacerse con la municipalidad, porque la municipalidad está obligada por ley a darles locales al seguro, a los adultos mayores en general, donde el seguro implemente todo lo que es la logística, o sea que la municipalidad se encarga de proporcionar los locales y el seguro pone todo lo que es las logísticas, los profesores, los instrumentos, las terapias, las máquinas, todo lo que es la logística. Y ya por lo mal, estamos hablando de qué programas, por ejemplo, qué programas que benefician al asegurado. Mire, hay una infinidad de programas, te puedo señalar unos diez programas, uno de ellos por ejemplo el primero es talleres de artesanía, talleres de tejido, talleres de manualidades, talleres de bonsai, talleres de cultura física, talleres de danza, talleres de oratoria, talleres centros de cómputo, ¿ya? Y aparte de eso va complementado de que esta persona que asisten a los talleres cada mes o dos meses lo llevan de paseo a determinados lugares. Todo eso es por cuenta de salud, o sea, no sé si ustedes han dado cuenta, a veces los domingos vienen acá unos tónigos con bastantes adultos mayores que se van, esas son las promociones que saca de salud. Esos son los beneficios que da de salud, o sea, los lleva de paseo. Aparte de que le enseña, aparte de lo que los entretiene, los educa, los educa en el caso, por ejemplo, de los centros de cómputo, que le enseñan las bases de la computación para todos los adultos mayores, los llevan de paseo, ¿ya? Todo esto es completamente gratuito para el adulto mayor, y eso, como les digo, está especificado en la ley.